¡No está bien, está bien! Preparando pie, arriba de la mano. ¡Hola fanboleros! ¿Cómo están? ¡Bien! Yo estoy muy muy contenta y lista para dar los resultados de la jornada 15. CR4, ¿cómo estás? ¡Bien! ¿Crudo, desvelado o bien? ¡Bien! ¡Bien! Con todo. Venga pues, comenzamos. El gol de la semana es para Keizuke Honda, que saca un escopetazo y manda a la horquilla el balón. El Face de la semana es para Diego Valdés de Morelia, que pinta muchas veces y no define bien a gol. La tajada de la semana es para Carlos Sosa del Morelia, que saca un tiro difícil y salva su arco. La tajada de la semana es para Diego Lainez, que hace una ruleta al estilo Sisu. El árbitro le decía a Albertengo que había tocado el balón con la mano, pero fue accidental totalmente, no tenía que haber sido marcada, según yo. Amarilla para... ¡Uy! Se fue. Se fue a molir. Antes de empezar tenemos un anuncio parroquial. CR4, dile. Así es, la semana pasada tuvimos en el video de la jornada 14 un regalito de nuestros amigos de Federal Mogul Motor Parts. Y miren nada más la chulada que está cargando nuestra queridísima Carla Vanessa. Ya tenemos al ganador, que es lo más importante. Chéquense nada más, tenemos el dichoso sobre. Ahí está el ganador. No es para... ¿Es Leonardo DiCaprio el que se la ganó? No, el ganador es... ¡Daniel Gamer! ¡Felicidades, muchacho! Vamos a estar en contacto contigo. Y pues estén pendientes, ¿no, Carlita? Así es. El gallo las tuvo y no las aprovechó. Y la que tuvieron los zorros al poste y para adentro. Ah, pues ahí hasta los huevos se llevaron, ¿no? A ver, a ver, a ver. Pelado. Los gallos, gallinas, huevos. Blanquillos, mejor dicho. ¿Se acuerdan que el hotel tenía disco y Diario andaba de la mano? ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! Gran victoria para los xolos que cenaron birria calientita. Cerré cuatro. Yo no sabía que en Tijuana vendían birria. No la compren, es de perro. ¡Ay, sí! La muerdes y ¡ah, ah, ah! ¿Tú un taco perrón? Sí. ¡Batería, no! Silbatazo, llega Miller. ¡Gol! El doctor lo dijo desde antes. ¡Penal! Y dejó correr el árbitro porque venía el segundo. Silbatazo de Pérez. Llega a Bou, va contra Jiménez. ¡Bou! ¡Gol! ¡Gol! Ojo con esta. Llega el 3 a 0. Ahí está el 3 a 0. La tiene Méndez. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! El rayo se la hizo a los nicántropos y los ponen más cerca del descenso. Pobrecitos, ¿eh? Parece que van a descender. ¡Gol! Roberto Carlos Alvarado. Atención por el centro. Puede ser la opción otra vez. ¡Roberto Carlos Alvarado! ¡Gol! 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 ¡Gol de Neto! La máquina viajó a Regiopolis y le fue bien en el volcán. Le sacó el empate a unos felinos que querían los tres puntitos, pero no se les hizo. Aquí es buena la jugada. Puede venir el peligro por parte de la máquina. ¡El centro! ¡Remate! ¡Gol! Se prepara para tirar. Le cierran el espacio. Cambia el juego. Jürgen así de primera. ¡El globito! ¡Gol! 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 ¡Gol alazo! ¡Gol! El sector de la derecha va a venir el trazo dentro del área. Cauterucho parece afuera de juego. ¡Gol! 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 ¡Gol alazo! ¡Gol! Gran faliza de los tusos, pero lo interesante es cómo festejan. ¿Ya sabes cómo, CR4? ¿Cómo le hacen? ¡Así! ¡Ah! ¡Y luego, así! ¡Au! ¡Oye! Tienes la manita aceleradita. Y se mueve el tupo. Buen balón para el tupo, el tupo, el tupo. ¡Gol! 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 ¿De qué es que onda? Le pega el japonés y mete un golazo. ¡Pero golazo! ¡Metió que es que onda! ¡No! ¡Qué barra! ¿Cómo le pega con la chueca? ¡Golazo! Arranca por el otro lado, Erika Aguirre. ¡Qué buen balón! ¡Qué buen balón! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Pachuca! Y otra vez viene, atención que viene el goleador. ¡Gol! 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 ¡Gol de Santos define! Con mucha, mucha... Aquí viene Zagalangelo tocando de esta manera. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! Los purépechas probaron el trinche mexiquense. Trinche, Ceci, ha de estar bien feliz, ¿no? ¿Y luego por qué te pegan? ¡No! Trinche es ayudante de cocinero. Te damos permiso. Trinche es ayudante de cocinero, ¿no? ¿Cuál era su texto? ¿Trinche o...? No, trinche, trinche. Yo a Ceci la quiero mucho. Somos amigos. Buen balón, no hay fuera de juego. Viene Ángel Reina. A toda velocidad, Ángel Reina. Recorte de Ángel Reina. ¡Canelo por abajo! ¡Gol! ¡Gol! Los azulcremas y los rayados no se hicieron daño por más que lo intentaron. Y ahí no venden birria de pollo, ¿no? No, no venden. ¡Ay, pues deberían! ¡Ay! De la mano de Nico Castillo, los Pumas golearon a Puebla. ¡Sí, señor! Escucharon bien. ¡Ganaron! ¡Sí, señor! Regresó el Wi-Fi también. ¡A comentar! ¡Todos a comentar! Gallardo y que Gallardo asista a Nico. Y mira, está habilitado Cavalini, le pegó. ¡Gol! Con Marcelo Díaz, que este va a mandar pelota dentro del área para Nico. Para Nico la baja. Nico el empate. ¡Gol! ¡Gol! Nuevo servicio. El remate con la cabeza. ¡Gol! ¡Gol! ¡Lalazo de Pumas! El chaparrito a Lustiza le gana totalmente el espacio. Tío fuera de la cancha. Viene servicio al área. El remate con la cabeza. ¡Gol! Control, levanta la cara. Prefiere a Nico Castillo. Nico tiene tiempo, tiene espacio. Saca disparo, desviado. ¡Gol! ¡Lalazo de Pumas! Barrera, servicio para Nico. Nico, el remate de Nico. ¡Gol! Los panzas verdes sorprendieron al tiburón en su casa. Y ni modo, a digerir esta dura derrota. Dura, dura, dura. Dura, dura, dura. ¿Qué estás? Dura, dura. ¿Qué estás? Juancho Cornejo. Cambio largo de juego. Buena. Muy buena apertura a la banda de la izquierda. Centro del Chapo. Remate. ¡Gol! ¡De los Esmeraldas! Que van a potenciar la capacidad de este puerto. Viene el servicio. ¡Polaco! ¡Gol! 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 En la tabla general tenemos en primer lugar al Toluca, seguido de Santos y América. Y en último lugar se encuentra Lobos Boacos. La tabla del descenso quedó así. En la tabla de goleo tenemos a Yanini Tavares con 14. Los duelos de la jornada 16 serán los siguientes. El Fambolero de la semana es para Pablo García Mendoza que nos dice... ¿Yo lo puedo leer? Sí. ¿Sí? Ok. Quiero mandarle saludos muy especiales a Rigoberto Sánchez, Diego Gómez, Rodolfo Jauregui Miranda y Samuel Chenillo. Gracias a todos por sus comentarios. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Les mando muchos, muchos besos. R4, ¿quieres decir algo? Nos vemos, mis queridos R4 Libers. Cuídense mucho. Bye. 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 Bye.